La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Quiero poner a los pies de la Virgen los que vivimos en esta ciudad A esas miles de personas que compartimos ilusiones, deseos de hacer de esta ciudad Una ciudad abierta a los demás Quiero poner a los pies de la Virgen a todos los que pasan dificultades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!